En el marco de un plan de puesta en valor, de recuperación del espacio público, de las plazas en San Martín, que ya viene ejecutándose desde hace más de dos años y que nos va a permitir tener, en esta primera etapa, 26 plazas recuperadas con sendas peatonales, con nuevos juegos, con parquización, con riego, con nueva luminaria y con las condiciones que tiene que tener, un espacio público para que la gente, la familia, la comunidad pueda disfrutar y pueda apropiársela. La plaza, el espacio público como espacio de encuentro, como espacio de encuentro de nuestra comunidad y además como un aporte y una respuesta al tema de la inseguridad. Una plaza bien cuidada, bien iluminada, con gente disfrutando del espacio, es también una respuesta a la inseguridad que vive hoy la Argentina. Por eso estamos en este caso en la Plaza Güemes, una plaza muy importante, histórica, importante también en el tamaño, que está en obra y que va a tener realmente todo el equipamiento comunitario para que este barrio la pueda disfrutar y se suma al Corredor 9 de Julio, se suma a la Plaza 5 de Noviembre, se suma a las plazas y a las plazoletas que están en el corredor de la Avenida Libertador, se suma a la Plaza Roca, se suma a la Plaza Ader, a la Plaza Argentina, la Plaza de Concepción, que en cada barrio, la plaza del barrio vuelva a ser el lugar de encuentro, de convocatoria para los vecinos, para la familia. Si logramos que la familia, que el vecino, que la vecina pueda caminar en paz, pueda disfrutar del espacio público con seguridad, con iluminación, con un espacio más amigable, estaríamos y estaremos dando un paso muy importante. Y la verdad que estamos en ese camino, sabiendo que es mucho lo que se hizo, sabiendo que es mucho lo que nos falta, pero con la decisión de no perder este rumbo, que es el de seguir cambiando San Martín, de seguir transformando esta ciudad todos los días.